Buah, es verdad, se atravesaba que da gusto, tío Uff Tomas así y vas atravesando, vamos Buah, además que hace mucho más daño, eh Te cargan los bichos ahora, vamos De una forma loquísima Un disparo, o sea, me ha durado Literal, un disparo Vale, aquí creo que hay un metroid, eh Sí, 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 aquí hay un metroid Vale, eh, me voy a poner el rayito de hielo Porque vas todo como dios, ¿sabes? Que estás más muerto ya que muerto, eh Te lo digo ya Con lo del cristal, que vas más lento, mira, pues ya está No ha durado nada este señor Vale, tenemos ya 6 de 8 Nos faltan 2 y ya lo tendríamos, eh ¿Dónde están? No lo sé Tendremos que seguir explorando Eh, sé que llega, Samus, no me rayes Hombre, es que me has metido ahí toda troleada, ¿sabes? Vale, por aquí no hay nada Vale, de aquí No sé para romper ni nada No creo, ¿y esto para qué está, entonces? O sea, esto no va a estar para montarte aquí en la pared, ¿sabes? ¿En serio no hay nada, tío? Me está diciendo que puedes subir arriba Y no hay absolutamente nada Entonces, ¿qué utilidad tiene que yo me suba ahí arriba? Pregunta seria, ¿eh? O sea, necesito para que me suba ahí arriba Si no puedo hacer nada Vale, pégame, anda ¿Cómo que te pego yo? Ah, tengo el rayo este asqueroso de hielo, tío Vale, ya está Vale, pues esto está muy bien Pero claro, me sigue faltando ahora un montón de... Me sigue faltando ahora un montón de cosas para ir, tío Y no tengo más puertas desasquerosas No sé si es que ahora puedo ir por aquí Pero vamos, evidentemente no voy a poder, ¿eh? Que pesados son los bichos de este juego, por favor Venga, vamos Debo decir que da gustito el este Claro, es que aquí seguimos sin poder ir de ninguna forma, tío No sé si habrá algo por aquí Si, cabe algo, tío O sea, porque por ahí Si, ya sé que eso se rompe, evidentemente Además, imagino que se romperá con un misil Si, pero... Nada, aquí hasta que no nos den para hacer el salto infinito, nada Este meteo tiene un estilo gráfico similar al del Crash Bandicoot ¿Qué? O sea, ¿en qué se parece esto al Crash Bandicoot, loco? ¿Qué me estás contando? Oye, así que... Lo tengo un poco complicado A ver, ¿por aquí qué hay? Bueno, puedo tirar de la armadura esta y ir por así, ¿no? Vale, vale Vale, por aquí me parpadea Metroid Eso significa que por aquí arriba se tiene que haber algún modo De subir Y llegar a un Metroid, ¿eh? Vale, 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 vale Amiguete, que aquí había más movidas Ya decía yo, digo, no puede ser No puede ser que esto se acabe aquí, ¿sabes? Vale, 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 vale Claro, es que normalmente los Metroid nunca te hacen volver En el primero que jugamos el otro día Normalmente nunca te hacen volver para... Vale, no se me suelta Me cago en la leche, loco Pues tremenda subida, tenemos que pegar ahora Pero bueno, no pasa nada A verás tú Nada, nos va a tocar otra vez subir y ya está No, tampoco es una cosa que... Vale, ya está, fuera Nada, simplemente vamos a tener que gastar otra vez aquí La bolita esta con el escudo, ¿sabes? ¿Qué tal? No tiene más Vale, me estoy de Spider-Man totalmente Pues ahora subimos aquí y listo Ya llegué, guachos Hola, Yugra ¿Cuál le enseña que te dan por ser VIP? La... La espadita, ¿no? ¿No es la espadita? No, eso es el mod El VIP es el diamante El VIP es el diamante Vale, ya por aquí al lado ya está, tío Vale, pues aquí tendremos uno los Metroid Y en el otro lado seguramente tendremos el otro que nos falta Que no vea ni el suelo, loco O sea... Se ha pirado Eso es para que va a evolucionar ahora, ¿verdad? No, no va a evolucionar Que está afuera No vea como meten, o sea... No te puedes fiar en este juego porque te meten una... Si tú te piensas que, bueno, te han dado una vez solo, no me quitarán mucho Me ha pegado dos veces y me ha quitado un contenedor y medio, ¿eh? O sea... O sea, poca broma, loco Poquísima broma, ¿eh? Poquísima broma con el daño que hacen en este juego O sea... Que tú pareces que te ha hecho poca cosa Pero te ha crujido el culo fortísimo, ¿sabes? Vale, ya está, por aquí nada más Vale, pues ahora tenemos otro problema ¿Puedo dejar, por favor, de encontrarme puertas que no puedo abrir? Sería un detallazo, gracias O sea, tío, es que encuentro una puerta Y al segundo ya no puedo abrirla, tío O sea, encuentro un camino... Ya está, fuera ¿Sabes? Es como... No, 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 que no hay más camino para ti Como, tío, por el amor de Dios ¿Tú te crees? Es como, bien, ya he encontrado el camino por el que tengo que ir ¿Qué? Hay una puerta por la que no puedes ir, gracias ¿Por dónde se va esto, tío? No me puedo creer que me estés perdiendo tanto en un metroid, ¿eh? O sea... No me lo puedo creer, os lo juro de verdad, ¿eh? Eso me falta un metroid, tío Estás en la sala de Twitch Eh, ¿qué me marcas ahí? Espera, espera, espera ¿Tenías que venir aquí para que me saliera el metroid en esa habitación o algo? Dime que no, porque me da un algo, ¿eh? Dime que no, porque te juro que me da un algo Cómo sea eso, chaval Mira cómo sea eso flipo, ¿eh? O sea, me ha marcado un metroid o un algo Ahí todo es morado porque está la zona esa del potingue morado, básicamente Eh, me ha marcado Algo En un sitio en el que yo ya he estado Que me dejéis de pegarme, cago en leche O sea, me ha marcado algo en un sitio en el que Yo ya he estado ¿Qué nadie dice que está pasando aquí, tío? Sin finir, primero la cabeza Pues mira, te juro que como sea eso La voy a perder, ¿eh? Como sea eso, la voy a perder fortísimo, te lo digo yo Avanza a la derecha Está por ahí, que no puedo avanzar a la derecha Que he intentado cuatro veces ir para esa parte de la derecha, ¿ya? ¿Qué queréis? Que vaya, yo voy Yo voy y lo veis Pan, 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 pan Yo voy ahora y lo veis Para que veáis que por ahí no se puede ir Pero bueno, que está encabezonado Pues que está encabezonado Ya está, no pasa nada Venga, volvemos para abajo Y lo veis Pero es que me marca La zona del bicho ese, tío Me marca la zona del bicho ese Y no entiendo por qué Me la ha marcado Es como, está por aquí Por aquí, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué dices que está ahí? Si no, no hay nada Literal A ver, a ver, a ver Mira, vamos primero para la derecha Porque estáis encabezonados Por la derecha no puedo ir a ningún lado En realidad es el bomba truco, ¿no? Porque el bomba truco no puedo hacerlo Porque como esto Se lleva las bombas para abajo No puedo hacer nada Aquí no me puedo enganchar Porque esto resbala Y yo no puedo hacer nada Porque no puedo hacer nada ¿Veis? No puedo subir así tampoco Esto me lo puedo cargar Pero tampoco puedo subir Porque no puedo apoyarme En estas paredes Por aquí no se puede ir Eh, Celialog Muchas gracias por lo ha visto Pero bueno, yo deseo que crezcas Porque cada día me saca Una sonrisa con tu contenido Así que gracias por existir Gracias a ti Por ser tan maja ¿Está el bicho este raro? No, vale Acabo de una zona Por la que no hemos ido, tío Acabo de una zona Por la que no hemos ido Vale, 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 vale Esto ya tiene más sentido, tío Pero aún así No sé por qué el juego Me marca aquí O sea Lo de Lo del ADN Va como Como quiere Desilhielo Que el hielo ya lo he probado Y el hielo no se puede Que no es con el Mira, es que me cago en la leche Es que lo voy a hacer otra vez Solo para que os calléis Que no se puede con el radio de hielo Que ya lo he probado Que no me veis cuando juego ¿Qué? Mira el radio de hielo que hace No hace nada Y el radio de hielo aquí Hace Nada Ya está Si es que parece que me estáis viendo jugar Pero no O sea, si no me estáis viendo jugar Decidme, le dejo de jugarlo, ¿sabes? Porque, que madre mía Que me han temado Que no ocurra alguna vez Las guías A mí no me gusta usar guías Sinceramente Pero aquí me han obligado un poco Pero bueno A ver si es por donde he visto, tío A ver si es por donde he visto Pero vamos Pues ya te he visto Que las movidas A que tiran fuego Vale, las torridas A con forma de pájaro Que tiran fuego Las podemos romper con misiles Las podemos romper con misiles Así que Ojito con eso Vale, bajamos por aquí Perfecto Como sea, esto me pego Porque es que el camino estaba ahí Y no lo habíamos visto El camino estaba ahí Y no lo habíamos visto, tío Y es muy triste Es muy, muy triste Y va a ser por ahí Que es lo peor Va a ser por ahí Que es lo peor Lo que me raya, claro Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí hubiera llegado De algún modo o otro Hubiera llegado yo por mi pie En plan de Vale, voy a mirar el mapa Ah, mira, es por aquí Pero claro, el juego me ha dicho No, no, ve allí Es como, ve allí Pero si no hay nada ¿Qué es lo que quiere que ve allí? Literal que O sea, pero la habéis comprobado vosotros Que me ha marcado un sitio Donde no hay literalmente nada ¿Y esto? Se puede romper con misiles Vale Claro Aquí tenemos un camino Que no habíamos ido Porque no teníamos Lo de la armadura, tío Ahora sí podemos Ahora sí podemos O sea, lo que me agobia Es lo siguiente O sea, yo hubiera podido pensar Vale, es por aquí O sea, mirar el mapa Y decir, hostia Vamos a mirar si es por aquí arriba ¿Sabes? Pero claro, el juego me ha dicho Ve allí Y es como Allí No hay nada Primo ¿Qué quiere que mire allí? O sea Como guía muy útil No es el juego, eh Yo lo dejo ahí Como guía No es muy útil, eh Vale, fuera Vale, ya está Me queda 649 Mi chico Me faltaba uno Para los champigordos Pues no pasa nada Vale, aquí Igual me conviene Bueno, los voy a romper Por si acaso Luego ya salen rotas Cada vez que vienes ¿Que no voy a venir aquí Para más nada? Pues no, seguramente Vale, no quiero ir aquí Ahora pecando De idiota ¿Sabes? Vale, tenemos un camino Por ahí al lado No, ya no puedo subir por ahí Bueno, da igual Porque por ahí al lado Lo único que iba a hacer Es volver Así que Me la pela bastante Vale Vale, sería otra historia Tío Espérate que ahora Me he encontrado Una puerta Rosa púrpura Que no puedo abrir Con nada Y ya está Y la hemos liado Vale, aquí Me estoy dejando Vale, es aquí abajo Vale, vale, vale Pero no suba, hombre Vale, mira Para cargarnos esto Es la vida, ¿no? Bien, 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 bien Yo si hoy será Directo larguito Cuando termine Con los metros Y de esta zona Seguramente Lo dejaremos, ¿eh? Seguramente Lo dejaremos por ahí Hablaremos un poquito Si eso Lo dejaremos por ahí Igual hasta te enseño Los gatitos Fíjate lo que te digo Joder Este sí que llega lejos El fuego, ¿no? Madre mía, chaval Mira, que te pides Anda Pero claro Que me rayes ¿Por qué el juego Me ha mandado Hasta el otro lado? Es lo que no entiendo, tío O sea, es como Vale, o sea Yo no estaba encontrando El camino Porque no había mirado bien Oh, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con eso Pero ¿Por qué? ¿Por qué el juego No me había avisado Bien, tío? O sea Quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué el juego Me manda a tomar por saco En un sitio Donde no hay Absolutamente nada Es lo que me raya ¿Sabes? Quería ir aquí arriba Pero claro Si hago así Esto se rompe Evidentemente Así que no tengo forma De llegar Que no tengo forma Dice ¿Sabes? Que no tengo forma Dice ¿Sabes? Hombre Vamos a ver Con quién te piensas Que estás hablando ¿Sabes? Entonces Si me perdonas Por empezar Que Kiako Era un gato Es Biako Y era un gato cálico No tengo que perdonarte nada No tengo que perdonarte nada Simplemente Eso que te equivocaste Ya está Si no te dije nada De que tuvieras que No dijiste nada Por lo que tuvieras que perdonarte Ni mucho nada Ni mucho menos ¿Sabes? Vale Tenemos un camino ¿Por aquí qué hay? Ahí está Miro por aquí abajo Sí Creo que va a ser mejor por aquí ¡Oh! Copurista Pero bueno Tío Gracias por esa raid Que he tiempo sin saber de ti Macho O sea Te veo un montón de veces Por Por Twitter Y esas cosas Tío Pero no Pero un poco más Más vale Que luego pueda volver aquí Porque si no Me pego un tiro en la pierna Como luego no pueda volver Volver aquí Vale Sí se puede Vamos a irnos de aquí Ya volveremos Porque aquí tampoco Es que haya nada Sinceramente Vale ¿Qué nos dan? ¡Oh! Gracias Salto alto Menos mal Tío De verdad Ese Symphony grande Para grande tú Chaval Tú si quieres grande Supongo que estarás esperando Que salgan cositas de Zelda Igual que yo Pero bueno Aunque bueno Creo que últimamente Te he visto jugando A un montón más de cosas Es que no solo juega a Zelda Lo digo para la gente Que no lo conozca Lo que sea Pero si no lo conocéis Ya estáis siguiéndole A ver ¿Por aquí hay algo? Hay algo para romper Aquí abajo Pues vamos para abajo Pues ¿no? Me estoy dejando Una cantidad de sitios Que no me gusta nada Porque luego seguro Que es por el sitio Que me estoy dejando Luego seguro Que es por el sitio Que me estoy dejando Como me diga Que está aquí para nada Me pego un tiro Pues ya decía yo Y este morado Que es como más OP O algo ¿Qué? ¿Qué piensas, hombre? Vale, salto alto Nos va a dar ventajita Para muchas cosas A ver, por aquí Vale, por aquí Claro, es que ahora ya puedo subir A muchos sitios Que antes no podía Porque estaba el potingar Así que puedo, tío Vale, vale, vale Si no seguís a Copu Pues no esperen más Y denle el contenedor De corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Lucirín! Vale, por aquí Supongo que podemos Bajar de algún modo, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿De verdad? Y como yo voy abajo Por todo el camino, ¿no? De arriba Vale, vale, vale Pues tremenda vuelta Vamos a tener que dar ahora Chaval Paso de vuestra cara, tío Soy muy pesado Dejadme pasar, por favor Gracias Es que son mucansinos, tío No tengo ganas de estar Todo el rato pegándome con ellos Vale, por aquí De verdad Los bichos estos del fuego Me dan Uf Pereza extrema, ¿eh? Me están dando Voy a pillar esto de aquí Que me sube el Lion ese entero Y ya está Vale, vámonos de aquí Un poquito de vida Que buena falta más Me los voy a cargar todos Te lo juro, ¿eh? Ya que esto se cae abajo, ¿eh? Esto se viene abajo todo, tío A lo mejor ahora sí llegan las zonas Claro, ahora sí llegan las zonas altas De lo de atrás, tío Efectivamente Tú lo has dicho Ahora sí llegan las zonas altas De lo de atrás Pero antes vamos a pillar Todo esto de aquí Que va a ser mucho más productivo Creo yo, ¿eh? O sea, más que nada Porque estamos aquí No tenía que me de la vuelta, ¿no? Creo, vaya Nada Qué pesasos los bichos De este jugo, ¿eh? De verdad Mira, si sabes que vas a atacar Ah, que no atacas Ah, no Hasta que no lo apunto yo No lo he atacado, ¿sabes? Vale, perfecto Bueno, pero aquí Espérate, espérate, espérate Eso supongo que no puedo darle, ¿no? No, evidentemente Me hace ya decir Como tienes un disparo Que atraviesa cosas sólidas Bueno, no todas Es como bueno, sí, pero no Espérate, esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Dime que se me va Vale, 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 vale ¿Qué hay aquí al lado? ¿Qué hay aquí al lado? Es la pregunta seria No lo veo, tío Maldita sea Es que no lo veo Entonces, claro Si no lo veo Me da la cosa Meterme así a luego, ¿sabes? Vale, por aquí Y ya está Vale, perfecto Nos quitamos la armadura Y fuera Vale No sabía que tenías Twitch ¿Por qué me lo he citado, tío? Si llevo haciendo ya directo Tres meses, macho Me da como penitas Como, madre mía No se entretena Ahí, control misiles Pa, 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 pa Pa Bien, hala Listo Vale, pues voy a coger por aquí Espérate Vamos a pillar Primero por aquí entonces Es que me fío más de los huecos Esto que de ir en plan de normal Vale Vamos a pillar a esta gente Más o menos Epa Que ya nos conocemos, ¿eh? Vale Vamos a ver qué hay aquí No sé por qué me da Que será un contenedor O alguna movida así Salchichera Pero bueno Bueno, un contenedor de energía Más bien, ¿sabes? Es un tanque de energía, tú Si me dejo esto Y no me entero Me da un algo, ¿eh? Ya lo digo yo Vale, no puedo subir por aquí Para ir más rápido Es que no te van a dar toda la vuelta, tío Con metal De hecho, no puedo conectar por aquí Con Con la parte del fuego, tío Yo pensé que iban a conectar o algo Pero no Bueno, pues nada Ah, puedo pasar directamente por aquí De bueno, tú Uf, qué rico Vale, pues nada Nos toca Nos toca subir Nos toca subir todo esto ahora, tú Qué perecita ¿Te quieres morir, desgraciado? Oh, de verdad, ¿eh? ¿Qué por saco ha dado? Madre de amor Hermoso Vale Esta mundo sabe subir Vale, esto me lo ha faltado así Ya está Arreglado Claro, esta parte de aquí La tenías que hacer Supongo que con el salto Este grande, ¿sabes? Pero ya no me hace falta Así que Vale, 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 vale Déjame tranquilo un rato Por favor, ¿eh? Por favor, yo solo quiero dar Marcha atrás, tío Ay, soy tonto Espérate, espérate, espérate Tenemos un tele por aquí Me van a matar, tío Es que estoy viendo que me van a matar Por idiota Por no hacer las cosas bien, tío Los enemigos, por cierto Últimamente no me están dando Nada de vida, ¿eh? Están dando un rasco Que flipas Claro, si voy por aquí Llego mucho más rápido, tío Si voy por aquí Llego Me van a matar, ¿eh? Lo estoy viendo que me van a matar, ¿eh? Estoy a nada de vida, tío Hala, me tiro ya Dejadme tranquilo Vale, vale, vale Ahora sí, tío Ahora sí Uf, chaval ¿Qué se creó antes? ¿Twitch o YouTube? YouTube Hace ya la hostia de tiempo, tío Pero, pero vamos No sabes ni el tiempo que hace Que se creó YouTube, ¿eh? Mucho sufrimiento veo aquí Pues un poco, ¿eh? ¿Tiene un transportador por ahí? Sí, 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 lo sé Sí, por eso me he vuelto para atrás Porque es tontería Digo, para que voy a andar Hasta otro transportador Cuando tengo uno justo ahí al lado ¿Sabes? Lo que me vendía bien Es para curarme vida Tú, guiones Pero no tengo ninguno cerca, ¿verdad? No mucho Pues nada Vamos, así ya está Claro, seguramente Podemos hacer así Bueno, esta es otra movida, tío Esto ya es otro historia ¿Cómo eras, hombre? Vale, aquí necesitamos el de hielo Aquí es donde me acabo de morir, ¿eh? Ya os lo digo Joder, perra Es verdad que tengo ¡Uf! ¡Cómo estoy de vida, chaval! Tengo que dejarlo cargado Si no, vamos mal Ahí estamos Y ahí estamos Tío, necesito vidita Y tenemos metro Y justo aquí dentro, tío No me gusta esto, ¿eh? No me gusta, tío No me gusta, tío No quiero morir, de verdad Voy a poner el radio de hielo Vale, vale, vámonos Está muerto Está muerto, está muerto, está muerto No está muerto, ¿no? Muertos todos Ah, lo puedo matar Con el radio de hielo Directamente Bien está Cúrame, cúrame Sí, por favor ¡Uf, chaval! Qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado, de verdad Que sí, que sí Ya sé que me puedo pirar ya Gracias Gracias, tío Madre mía Tus pegas y escuchadas No, 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 no Que de momento no me he muerto No vayáis tan rápido No me queráis matar tan rápido Que de momento sigo vivo Este está para nada, de verdad No, no, aquí lo escudo De verdad, este está para nada Sí, está para absolutamente nada Está bien Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Dios mío, de verdad! Necesito tu ayuda Durante estos últimos cuatro meses He estado muy mal mentalmente hablando Y quiero decirle a mis padres Que necesito un psicólogo Pero no encuentro las palabras Para decírselos ¿Me puede ayudar? Dile que necesitas un psicólogo O sea, tampoco tienes que O sea, no tienes que buscar unas palabras Para decirlo Porque es una cosa Muy normal No, no, no O sea, no significa que estés loco No vas a un psiquiatra, ¿sabes? Vas al psicólogo No pasa nada O sea, que no tiene No tiene ningún problema Simplemente pues eso Dile que te encuentras mal Que necesitas ayuda psicológica Y ya está Que te mande un psicólogo Y por favor que no sea un psicólogo De esos que te manda pastillas Para ponerte bien Que sea un psicólogo de verdad, ¿sabes? De esos de que te escuchas Y te dices Cómo solucionan los problemas Y esas cositas, ¿sabes? O sea, un psicólogo De los que funcionan No un psicólogo De los que te mandan pastillas Y... ¡Hala, venga, tira! Vale, esto tenemos que ir por aquí Ah, no me lo creo, tío Vamos a conseguir pasar esta parte, tío Venga, va Bien, me das vidita Tú también vas a dar vidita Sí, por fin Loco, por fin Madre mía Que di vueltas Que di pa' nada Y la máquina que me guía En plan de Vete pa' allá ¿Para allá qué? Allí no había nada, desgraciado ¿Qué quieres que vaya pa' allá? Ahí no había nada Si yo estaba más vacío Que vacío Si allí no había nada que hacer Vete pa' allá Pa' allá te voy a dar yo, ¿sabes? Vete pa' allá, dices, ¿sabes? Y no había una mojona Desgraciado ¿Vale, aquí qué hay? ¿Puedo romper estos cristales ya Con el rayo que tengo ahora? No O sea que por aquí no voy a conseguir Una mojona acá Vale, vale, vale Pues está bien Ha servido para absolutamente nada Fuera Ahí está Uff, yo estaba desesperándose A ver, me estaba desesperando Más que nada Porque el juego me había marcado Para allí Y eso Y para ese lado no había absolutamente nada Entonces, claro Yo me quedé a todo rayado Es como, pero ¿qué quieres que haga por ahí? Si es que he pasado por ahí Cuarenta veces Y no podía hacer nada Yo estaba pensando en plan De, tío, estoy ciego Y algo me he saltado Porque ahí no hay nada Y mira lo que era Mira lo que era, tío Vale, tenemos varios caminos por aquí Vale, este es para el de salir Vale, vale, vale Hacemos así Y hacemos así Ya está Uff, ya está Tres misilitos más Me da mucha rabia Que tengas los misiles de tres en tres Me da rabia Que tengas los misiles de tres en tres Como no me lo puedes dar Como antes En plan De cinco en cinco, tío Que de tres en tres Como muy lamentable, ¿no? Como estamos orando misiles No tenemos misiles Para estar hablando como locos Vale, vamos Vale, aquí tenemos para bajar ¿Y por aquí qué hay? Esto es para alguna locura, ¿no? Vale, 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 vale Pues nada Nos piramos de aquí, chicos ¡Oh, Dios! Qué ganas tenía de pasar de zona, ¿eh? Pero de verdad de la buena Qué ganas que tenía, tío ¡Mode de Dios! Aquí supongo que nos va a pedir Todos los ADNs de... De Metroid, básicamente Vale Pues otra zona, chicos La plataforma rosita Ey, ey, que se están movidas No me gusta ¡Oh! ¿Qué va a hacer? A ver qué va a hacer, ¿eh? Me da miedo este señor Me da mucho miedo Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado Tengo un problemita El único camino que hay es para allá No puedo ir para allá Vale, eso se puede romper Bueno, o parece que se va a romper Pero... Vale, se rompe, se rompe Desi, creaste un monstruo Pues esto, gracias por los bits, ¿eh? Que no lo he dicho, pero... Pero obviamente te lo agradezco Vaya Vale, pues me da que tendré que ir Por algún sitio del mapa A conseguir algo Ah, no, claro, claro Puedo ir así, ¿no? Supongo Vale, vale, vale Esto no me tira, ¿no? Ni nada raro No, no, vale, vale Solo es porque luego hay como un gancho O algo así Vale, vale, vale Entonces sí que podemos pasar El mod de Among Us Tuve actualización Aunque sí que me parece muy bien Pero es que no voy a estar subiendo Los mods cada vez que se actualizan Porque entonces me voy a volver tonto, ¿sabes? Que entonces me voy a llevar Tres vidas subiendo los mismos mods Una y otra vez, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, el Big Gaming viene a lo loco El Big Gaming viene a lo loco Quién ha regalado suscripción Regalado suscripción de un mes A Reki Pues hala Reki te ha tocado Voy a hacer así Porque quiero... Por aquí se le ha tenido Algún punto guardado seguro Mira, ahí abajo Pues ya está Eso es lo que quería Guardar partida por ahora Y si eso charlamos Mientras o algo, tío ¿Por qué? ¡Oh! O sea, me gusta mucho el juego Pero me ha liado tanto Lo de que me diga Es por allí Es por aquí Es por no sé cuánto Que, tío Me ha rayado el juego hoy Hoy el juego me ha rayado mazo, ¿eh? Pero macísimo Os lo juro Me ha rayado una barbaridad Vale, voy a estar guardado, ¿no? En teoría Voy a guardar otra vez Por si da moscas Pues si te dejáis Muchas gracias por la suscripción Que le ha caído a Reki Hala, ahí estamos ¡Oh, fucha, vale! ¡Uf! Ha regalado una suscripción De un nivel 1 A Huzogo 28 Pues hala Sí, 28 Pues hala, ahí te ha tocado Dale la gracia a Big Gaming Master Mister Siempre digo master Y es mister, tío Eh, no sé qué hacer No sé, seguir explorando O sea Como ganas de jugar tengo Pero es que me cago la leche Os lo juro Mira, esos bichos Os lo digo Me van a matar 80 veces Esos bichos Me van a matar 80 veces Porque meten fortísimo Tío Y les tienes que meter más misiles Que un tonto, eh También te lo digo Joder, misiles Dice, ¿sabes? Tienes que meterle Todos los misiles Que lleves Vamos Eso, pasar de él muy rápido ¿Sabes? Vale, vale Vamos a investigar Solo un poquito Porque me he enganchado ¡Ja, ja, ja! BG, muchas gracias Por eso, Asus Eres un crack, de verdad Venga, ataca Sé que va a hacerlo ¡Qué guarro! Este no ataca igual Este tira veneno ¿Qué hay aquí arriba? He visto algo chozo ahí, ¿no? Vale, esto es una habilidad De esas Es una habilidad De esas locas, ¿no? Sí Vale, muchas gracias Por esa sube Adiós, Cherry Venga, Cherry Que vaya bien ¿Qué me ha ganado? ¡Otra vez de ahí! ¡Vamos! A la cabeza Caía a Christian HD+. Muchas gracias Multiráfaga de rayos Vale, esto es el El disparo triple, ¿no? Incrementa la capacidad Ofensiva de los rayos Y permite disparar Ráfagas Utiliza esta habilidad ¿Qué pone? Consume de Eon Vale, vale, vale Pulsa para el lado Le da a la para activarla Tal y cual, ¿vale? Vale, a ver Con los misiles no funciona ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura esto, tío! ¿Se romperá esto, sí? No, pues esto Ahí no puedo entrar De hecho, ¿no? ¿Cómo he llegado Antes de arriba, tío? Ah, vale Ya he visto Cómo he llegado Vale, pero claro Aquí no puedo No puedo hacer nada ¿Ves? Vale, 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 vale A no ser que lo puedas romper así No, no lo puedo romper así Vale Y esto por aquí ¿Puedo hacer algo? Eh, gracias Big Gaming Por eso Es que ya no sé Cómo agradecerte, tío Son tantas subs Todo el rato que Vale, es con la bomba, ¿no? Vale, ya está ¿Qué está movida, tío? ¿Me puede cargar esto con...? Vale, ya sabemos Cómo romper la movida Esa que vimos antes, tío Es con la ráfaga Esta demencial De los rayitos Gracias, BG Por esa suscripción Para Martín 2000 2000 103 De 103 Esta Eh, esta sí Claro, con esto Se rompe la movida Esa, tío Madre mía Qué locura la vida Esta, ¿no? Tremendo locurote, tío Vaya Me he quedado sin Me he quedado sin Los amarillos ¿Sabes? No sé si voy a poder Cargarme al bicho este Porque casi no me queda Ion ya, ¿sabes? No Aquí me he quedado Eh, pues tengo un problema Bueno, podemos ir por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Esto es un transporte Para abajo No, tío Los cacharros estos no Bájate Bájate Ya está, ya está Esto me da munición Energía Energía ¿Era, no? No, no, no Misiles Bueno Pues munición Recarga Está bien, está bien Eh, gracias BG Para esa Suscripción Para Notayaka Y... Ah, mira Esa suscripción ya es tuya ¿Ves? Te decía Gracias también por esa Pero esa ya es tuya Esa ya no No es lo mismo Bueno, a ver También te agradezco Evidentemente, ¿no? Pero ya me entiendes Que no era para nadie Venga, pilla y bicho Al final estoy jugando más, ¿eh? Pero... Para DCO y se come Para BG no Pero BG no come nunca Este paso, tío O sea Yo no sé cómo hace este chico Pero... No, no era con eso Tengo que matar más enemigos Porque casi no me dan Cofitas estas amarillas Y me hace falta, tío Porque no sé si puedo romper eso con... Me va a matar Lo sabía Lo sabía que me va a matar Porque estaba viendo Que iba a llegar antes Ese cacharro que yo ¿Sabes? Lo que no sé es ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde el último punto de guardado? ¿O me deja un poquito más adelante? Eh... Pues me ha dejado bastante atrás La verdad ¿O me deja un poquito más adelante? ¿XO? Bueno, ya us lands Y uno va a brukar Pero no quer El punto de guardada ¡Gracias!